Y estamos en vivo en Extraordinarios con Ana Vallejo. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. A todos los que nos ven desde Colombia, México, Ecuador, Perú, toda la zona del Caribe y bueno, sobre todo aquí en Canadá también. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y regalarnos esta horita de tiempo para que nos acompañen y escuchen todo lo que les traemos el día de hoy. Que hoy tenemos un programa supremamente especial. Recuerden Extraordinarios con Ana Vallejo. Es un programa para líderes, empresarios, profesionales de nuestra comunidad, personas que están empoderadas y quieren empoderar a los demás. Para eso es este programa, para crecer todos juntos en comunidad. Y bueno, cómo no empezar el programa hablando de lo que está sucediendo en el mundo entero de la pandemia de COVID-19. Y desafortunadamente tenemos acá algunas noticias. Quiero comentar la portada Canadá, aunque no tengo el periódico físico porque no hemos salido acatando pues las normas y lo que nos está diciendo el gobierno canadiense de por favor quedarnos en casa voluntariamente. Pues lo hacemos nosotros también. Lo tenemos escrito para que la persona pueda leerlo en la portada Canadá. Explican cómo pueden, están llamando a todos los canadienses, son las únicas personas que pueden ingresar al país, no extranjeros, no visitantes. Entonces es muy importante que lean todos esos daticos. Muchas veces leo en Facebook de alguien que coloca, quiero ir a Canadá la semana entrante o viajo mañana. ¿Cómo está la situación? La portada Canadá se lo explica perfectamente. También tenemos cifras, ya demuestran que la crisis era peor de lo que se había pronosticado. Vemos que sí, que ya definitivamente cuando se cerró Italia, ahora están cerrando España y ya ven que Canadá también está cerrando de a poco. Dove Ford declaró el estado de emergencia en toda la provincia de Ontario. Se decretó el cierre de los centros de recreación, bibliotecas públicas, escuelas privadas, guarderías, bares, restaurantes, teatros, salas de conciertos y cines hasta el 31 de marzo por ahora. Dependiendo cómo siga la situación, entonces volverán a abrir el 31 de marzo o de pronto lo alargarán un poco más. Ante crisis por coronavirus, gobierna a Isla, ayudas económicas para los canadienses. Buenísimo, hoy lo dijeron a las 10 y media de la mañana, Trudeau, Justin Trudeau lo dijo, que sí van a dar unas, creo que son 28 billones que van a poner para el gobierno, para toda la población. Gracias amor, es que ayer les comento tuve mi tratamiento, por eso soy un poco bajita de aire y el amor me estaba escuchando, entonces me disculpo ante todos porque sí, es un poco el tratamiento que tuve, entonces es por eso. Bueno, les comento también que dice el turismo en Canadá es duramente golpeado por el coronavirus, sí, lo que es el área de, bueno, todo Canadá, pero se puede notar sobre todo aquí en Canadá, lo que es el Niágara y todos esos sitios turísticos. Blue Mountain está cerrado también por todo lo que es el March Break y posiblemente pues abrirán, ¿no? Todos estamos esperando a ver cómo va evolucionando todo este sistema. Bueno, quiero también comentarles y que es muy importante, es supremamente importante que todos entendamos que estamos pasando por una crisis mundial. Todos tenemos que poner de nuestra parte para quedarnos en casa. Si no tienen que salir, bueno, a no ser que tengan que ir a trabajar o alguna emergencia, alguna emergencia médica, salir a comprar lo que son los alimentos, pero de resto procuren quedarse en casa. Realmente nosotros somos los que podemos parar toda esta pandemia, todo este virus. También es muy fácil si se quedan en casa, se alimentan bien y toman vitaminas porque se puede tratar o por lo menos evitarlo. Pero si reforzamos nuestro sistema inmunológico tomando vitaminas y qué mejor que comprarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestra comunidad latina. No vayan a droguerías grandes que ellos tienen mucho dinero, compren en las personas que conocemos. Ayudémoslos porque a raíz de toda esta situación la economía se ha visto fuertemente afectada, sobre todo en lo que son los negocios locales, los negocios pequeños. Y nosotros, nuestra comunidad, son los que tenemos estos negocios pequeños. Ayudémonos, démosle la mano. Queremos comentarles y darles pues algunos nombres de personas que nosotros conocemos, que son distribuidores de protein shakes, de colágeno, de productos naturales. Quiero comentarles, tenemos a Nelson Viñoles, de Green Elephant. El número de teléfono es el 647-637-9201. Tenemos a Angélica Costa, de Isagenix, con el 416-988-0170. Tenemos a Cristian Caspari, de Janice, 416-897-9676. Lorena Pereira, de Nutrilite, 647-554-3007. Claudia Borges, de 4Live, 416-722-9197. Jessica Acosta, de LifeVantage, 647-985-5542. Estas son las personas que nosotros conocemos. En los próximos programas vamos a estar también poniendo nombres de más personas. Si usted tiene un negocio pequeño y también promueve todo lo que es la salud y ver cómo podemos aportar y poner ese granito de arena, comprándole local, comprando a nuestra comunidad, por favor, manden un mensaje con su nombre para qué compañía está trabajando y su número de teléfono. Y con mucho gusto los pondremos también en nuestros programas. Se me olvidó mencionarles, también tenemos a nuestra bella María, bueno, eso se las, porque no tengo en ese momento el nombre, el número del teléfono y eso, pero próximamente también lo pondremos con ella, de Melaleuca. También queremos comentarles que hay otras alternativas para poder ayudarnos con todo esto del virus. Soy súper ahogada. A ver, tengo un poquito de aire porque soy súper ahogada, de verdad que siento que se me va el aire. Hay otras alternativas para poder purificar lo que es el ambiente. El amor está muerto de la risa ya porque ve que no puedo hablar. Por la taza. Ah, tengo la tuya. Hay otras alternativas en las cuales podemos purificar el ambiente que es muy importante. Precisamente el coronavirus es un virus que es, que es, que afecta todo lo que es la parte respiratoria. Empieza de esa forma. Entonces es muy importante que tengamos la casa, el ambiente purificado. Tenemos unas opciones que acá se las tenemos, acá se las estamos mostrando, que son las lámparas de sal del Himalaya. Súper, súper, súper importante. Son muy económicas, tienen muchísimos beneficios y lo que podemos hacer es prenderlas durante el día. Son muy safe, no tienen ninguna, ninguna, no son contraproducentes para nada. Pero entonces les queremos leer un poco lo que son lo que, los beneficios de estas lámparas para que ustedes conozcan y puedan saber de lo que estamos hablando. El amor les va a mostrar en este momento unas, aquí lo tengo yo también, los beneficios de las lámparas de sal del Himalaya purifican el ambiente. Espérame que empecé por la última. Dice, los beneficios y propiedades de las lámparas de sal proceden de la ionización del aire que producen. En el aire hay átomos que están cargados positiva o negativamente, que son los iones. Pero tiene que haber un equilibrio que en la mayoría de los casos no se ve, puesto que hay mayoría de exceso de iones positivos por la contaminación y el exceso de radiación debido a las ondas electromagnéticas. Y el exceso de radiación debido a las ondas electromagnéticas que emiten los aparatos electrónicos que utilizamos en los hogares, teniendo como resultado pérdidas de electrones y produciendo un desequilibrio muy dañino para la salud. Entre los beneficios tenemos que purifican el ambiente, ayudan a reducir el asma y las alergias. Los iones negativos ayudan a contrarrestar las ondas electromagnéticas disminuyendo los efectos secundarios amigables con el medio ambiente. Reducen el estrés. Eso es súper importante porque si los ponemos al lado de lo que son los computadores donde estamos trabajando, de los televisores, lo que hace es que purifican el ambiente donde uno está trabajando. Amojando, absorben las ondas electromagnéticas de todo esto, de los hornos, microondas, de todo eso y hacen que uno no reciba todo esto que es tan dañino para nosotros y nos afecta sobre todo el sistema respiratorio. Amojando, ayudan a dormir mejor, mejorar el estado de ánimo y la concentración, trata el trastorno afectivo estacional, reduce la electricidad estática del aire. Las estoy pasando un poco rápido porque como estoy falta de aire no quiero entrar mucho en detalle con cada uno, pero sí quiero que conozcan por lo menos a grandes rasgos un poco los beneficios de las lámparas de sal del Himalaya. Incrementa los niveles de energía y si tú ya tienes por lo menos una lámpara de sal del Himalaya en tu hogar, es una pregunta que le hago a todos ustedes porque este es el momento para que descubras sus cualidades por la salud general. Purifica el ambiente de tu hogar, hazlo por tus hijos, por tu familia y por ti mismo. Super recomendable, nosotros tenemos acá muchísimos, en la habitación tenemos, tenemos al lado las computadoras, tenemos precisamente donde están también nuestros comunicadores constantemente prendidas. También tenemos humidificadores para poner lo que son los aceites esenciales, muy importante, también siempre estamos cuidando lo que es la energía y más que tenemos tantos computadores acá, es muy importante que haya todo un nivel, ¿no? Para energético. Bueno, antes de irnos, antes de irnos, quiero compartirles una experiencia que vivimos ayer, precisamente hablando de la quimioterapia que tuve ayer en el hospital, mucha gente me preguntó cómo estaban los hospitales, ¿no? ¿Cómo está el ambiente en los hospitales acá en Canadá? Les quiero comentar que fue una experiencia muy agradable en el sentido de que desde que uno llega hay una persona en la puerta, abriéndole a uno la puerta para que uno no tenga que tocar absolutamente nada y no contagiarse de este virus. Después, después había unas personas recibiéndolo a uno, ya es con sus caretas y sus cosas, preguntándole, haciendo las preguntas normales si uno ha salido del país, si se ha tenido tos, fiebre y sobre todo si teníamos cita. Si no teníamos cita, no nos dejaban entrar. Si era una emergencia, teníamos que demostrar que realmente fuera una emergencia, porque no querían ellos, pues es lógico de que estuviera mucho el tumulto de gente en los hospitales. Bueno, después nos hacen desinfectar las manos con el gel antibacterial, que siempre durante todo el recorrido siempre le decían a uno que se le limpiaron las manos. Pero algo que me pareció muy curioso y que se lo quiero comentar a todos es, yo llevaba la máscara, un tapabocas, porque mi mamio me decía y todo el mundo me decía, usa tapabocas. Y por lógica yo pensé que debíamos utilizar tapabocas. En el hospital me dijeron que no, que era peor usar tapabocas. Si uno tiene tos o tiene fiebre o uno siente que está contaminado, o si uno está contaminado, por supuesto, tiene que usar el tapabocas para no contaminar a los demás. De resto, no usar el tapabocas. Me explicaban en el hospital que el tapabocas tiene de durabilidad 20 minutos. Después de los 20 minutos se lo tiene uno que estar cambiando. Cuando uno tiene el tapabocas y si va a tomar algo, si va algo, se lo baja. Al bajarlo, la respiración va a ser más profunda y va a hacer que los virus que hayan en el ambiente entren más rápido al sistema y sea peor. Entonces, súper, súper recomendable no usar tapabocas si usted no tiene tos, si usted no está infectado, no lo utilice. Siempre lávese las manos. Si tiene guantes de esos desechables, utilícelos. Pero si no, lávese las manos. Use el gel antibacterial o el hand sanitizer. Pueden utilizarlo porque eso sí está súper, súper bien que lo hagan. Pero no utilizar los tapabocas. No sabía y me pareció muy interesante y se lo quería compartir a ustedes. Ahora sí, antes de irnos, quiero darle un saludito a la gente que nos está viendo el día de hoy. Miriam Arteaga, Victoria Morales, Holbein Saboya o Saboya, Janet Velásquez, Joana, que ya vamos después de los comerciales, ya tendremos a nuestra bella invitada. Joana Madrigal, Jorge Hernán, David Morales, David, un abrazo gigante. Angélica Acosta, Paul Vallejo, Camila, Angélica dice hola, Jorge Hernán dice hola, estamos acompañándolos. Felices, Paul dice agua tibia con limón dos veces al día, muy importante. Alba Lucía nos está viendo, Lina Tobón, Fernando Naranjo, Luz Marina, Patricia Acosta, son las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y les recomiendo compartir el programa. Recuerden que siempre traemos información importante para ustedes. Antes de irnos, si el amor, por favor, me pones nuevamente las personas que pueden llamar para conseguir vitaminas. A Nelson, está Nelson Miñoles, Angélica Acosta, Christian Caspari. Tenemos a Laura Gómez. ¿Yo nombre es Laurita? ¿Laurita está ahí? Sí, ¿cierto? Laura Gómez, tenemos a Jessica Acosta. ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? Lorena Pereira, Claudia Borges. Entonces, por favor, comuníquese con ellos. Les tienen unos paquetes buenísimos ahorita con todo esto. Por supuesto, que han sacado muchos paquetes precisamente para ayudar a las personas. Quiero también agradecer inmensamente a todos los trabajadores de la salud, lo que son médicos, enfermeras. Increíble la labor que están haciendo. La gente se está quedando en casa. Ellos están trabajando, exponiendo sus vidas para que nosotros estemos bien, para cuidarnos. Muchas gracias, me quito el sombrero ante todos ustedes. También a las personas que trabajan en las cajas registradoras de los bancos o de los lugares que estén abiertos, de los supermercados, de las droguerías. También son personas que tienen que salir a trabajar. Las personas que limpian esos lugares también tienen que estar allá. Y se están exponiendo a que puedan adquirir el virus. Entonces, muchas gracias a todos ellos en especial. Y sinceramente, tengo a mi tío, tengo un primo que son médicos. Muchas gracias a ellos y a todas las personas que trabajan en el área de la salud. Ahora sí, nos vamos a unos comerciales y ya volvemos con Johanna Madrigal. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! 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 Especiales En Beunique no sólo contamos con los mejores servicios sino que también contamos con los mejores productos tales como la línea casmara de españa y la línea de diego de la palma de italia todos para cubrir las necesidades de tu piel los esperamos en Beunique Y ya regresamos de nuevo antes de ir con nuestra invitada quiero leer que me acaban de mandar por interno algunos algunas estadísticas sobre los casos confirmados en Colombia número de casos confirmados 194 mil 909 número de muertes siete mil ochocientos setenta y seis países con casos confirmados ciento cuarenta y seis Bueno esto me lo acaban de mandar por interno dice en Italia han muerto trescientos cincuenta personas al día en Madrid se en Madrid se contagiaron ayer mil personas desafortunadamente esto es algo muy serio que se le dice a la gente por favor quédense en casa si no tienen necesidad de salir no salgan nuestro mensaje de empoderamiento del día de hoy el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras Confucio me encantó les recuerdo darle suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que cada que tengamos un programa les lleguen a ustedes las notificaciones estamos en YouTube en Instagram y en Facebook ahora sí tenemos a nuestra bella invitada el día de hoy Johanna Madrigal Johanna bienvenida a dos en línea TV extraordinarios con Ana Vallejo porque tú eres una mujer extraordinaria Hola Ana ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Bueno Johanna vamos antes de empezar con la entrevista quiero leer un poquito tu biografía dice Johanna nació en Medellín Colombia en el año 1990 ella se muda a España a los nueve años donde vivió hasta octubre del 2012 luego decide venir a Canadá inicialmente de paseo pero al conocer al hombre que hoy en día es su esposo y papá de su hijo decide quedarse acá junto a él y empezar una nueva vida después de dedicarse a formar una linda familia en el año 2014 se empezó a encaminar en su negocio preparando postres para su familia para su casa y para amigos en el 2016 al ver el excelente recibimiento de la gente ante las delicias que preparaba en ese momento se acerca una amiga de ella y le da la grandiosa idea de vender sus creaciones dulces para cumpleaños galletas cupcakes cakes y demás y fue allí donde Johanna empoderada Johanna toma el primer paso para empezar con su negocio realizando un curso de baking y reuniendo todo lo necesario para que su pasión se convirtiera en un negocio de éxito se reúne con su amiga de nuevo y es allí donde surge el nombre de Treats by Johanna desde ese momento Treats by Johanna ha ido creciendo avanzando y aprendiendo para que sus creaciones sean personalizadas a los diferentes gustos de su clientela Johanna. ¿Estuvo bien mi Johanna? Johanna. Sí, exactamente así fue Johanna. ¿Cómo estás, Johanna? Johanna. ¿Cómo estás, Johanna? Johanna. ¿Cómo estás, Johanna? Tiempo sin verte y bueno, no nos pudimos ver acá en el estudio el día de hoy pero por lo menos te estoy viendo en cámara y estás hermosa. ¿Cómo estás? Johanna. Ay, tan bella, no tan bonita como tú. Johanna. Bueno, Johanna, le tengo que decir a la gente que Johanna es también muy amiga de la casa muy amiga personal de nosotros. Ella fue la persona que nos hizo la mesa dulce para nuestro matrimonio y nuestros bellos muñecos del que se pusieron en el top del cake y quedamos felices, todo el mundo tuvo que ver con esos muñecos y el amor puede mostrar la foto en este momento porque quedaba espectacular, Johanna, de verdad. Y mira, la mesa dulce no la pude probar, no alcanzamos, todo el mundo se la pude. No, se acabó rapidísimo. Rapidísimo y ni el amor ni yo alcanzamos a probar, pero felices de que todos estuvieron felices, todo el mundo les encantó siempre. Lo que tú haces es delicioso, Johanna. Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿Por qué escoges Canadá? O sea, te vienes para Canadá supuestamente de visita, pero ¿por qué te viniste de visita a Canadá? ¿Por qué fue esa locura? Yo me vine, bueno, todo empieza por mi hermano. Mi hermano fue el que se vino para acá. Entonces, pues él estaba muy solo en ese momento y justamente pues mi mamá me convenció como, eh, acompáñalo, no sé, estate con él un par de meses nada más. Y al final decidí venirme, ¿no? Como, ok, voy a probar, vamos a ver. Y lo que menos pensaba era, porque yo desde el primer momento de ella yo dije, yo me voy de aquí al mes que viene, o sea, yo ni siquiera voy a aguantar. ¿Por qué no aguantabas? Exacto. Pues, porque primero, eh, yo decía, o sea, Canadá es un país frío y cuando uno llega y no conoce a nadie es difícil vivir aquí. ¿En qué época viniste? Hasta que uno conoce, pues, y pues porque tengo mi familia estoy acá, ¿no? Pero hasta que logras tener todo eso, pues uno tarda un poquito en adaptarse. Entonces, eh, yo cuando inclusive conocí a David, David me decía, oh, no, tú te vas a quedar. Y yo decía, no, yo no, yo me vuelvo, yo me vuelvo para España, o sea, yo me crié allá, yo aquí no tengo nada que hacer. Y lo conquistó. Y entonces ya me quedé. Yo, Ana, te entiendo perfectamente, las dos somos víctimas de mexicanos. Sí, sí, ya sé. Pero felizmente casadas con mexicanos. O sea que yo, feliz, y no tengo nada malo que decir. Realmente estoy feliz, feliz, feliz con mi mexicano. Y sé que tú también. Yo, gracias a Dios, tengo mucha suerte. David es una persona muy responsable y pues va a meter papi en mi niño. Y pues nosotros lo queremos, queremos a David. Joa, cuéntanos un poco qué ha sido lo mejor de haber. Porque tú empiezas creando pues estos case y todo para tu familia. Pero, ¿qué fue lo mejor cuando ya decidiste al primer paso de montar tu propio negocio? ¿Qué fue lo mejor de haber tomado esa decisión? Pues realmente lo mejor fue como conocer mucha gente. O sea, al final, pues nosotros hemos sido siempre como una familia muy cerrada. No hemos sido como que muy abierta nunca. Y en especial yo. Entonces, cuando yo empecé con esto, pues al principio decía, nadie me conoce. Nadie me, o sea, ¿cómo voy a hacer para vender? Es por eso yo no quería vender. Entonces, decía, pues si nadie me conoce, ¿cómo hago? Lo bueno es que tengo una personalidad un poquito flexible. Y pues muchos de mis clientes se hicieron muy buenos amigos míos. Entonces, a la mayoría de las personas que yo usualmente le vendo, son personas que yo aprecio. No solamente son mis clientes. Entonces, eso realmente creo que es una de las mejores cosas que me ha dado. Porque pues es gente con la que no solamente es Johanna, dame un pastel. Sino, oh Johanna, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo? Y pues esas cosas a mí me llenan, me esmito. No solamente que sea como que, ay no, la chica, los pasteles y ya está, ¿no? No, y que tú, por ejemplo, para nosotros has hecho varios. Me acuerdo que hiciste uno para dos en línea que fue espectacular. Todo el mundo tuvo que ver con ese cake. Porque tú los personalizas de una forma muy especial. Le pones mucho amor. Además de que, ¿sabes qué es lo que más me gusta? O sea, la decoración es espectacular, pero también el sabor del cake no son tan dulces. No son de esos empalagosos que te tienes que tomar el vasote con agua después de que te metes la primer cucharada a la boca. Exactamente. Yo soy una persona que siempre lo digo cuando una persona nueva llega y me dice, ay, yo quiero un pastel, pero no lo quiero muy dulce. Entonces, yo siempre digo, para empezar, yo soy cero dulces. Entonces, es muy curioso, ¿no? A mí no me gustan los dulces. Entonces, yo me empalago muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que yo lo he hecho todo el mundo. Las recetas están hechas más o menos a mi gusto, ¿no? O sea, a lo que yo sé que yo me puedo comer sin empalagarme. Entonces, para mí, al principio fue como que, uy, esto me quedó muy dulce. Uy, esto no, no, este quedó muy soso. Pero, pues, fui aprendiendo y acomodándolas un poquito. Entonces, sé como que las medidas justas ya y las que manejo y hasta ahorita. A todo el mundo eso le encanta porque todo el mundo dice lo mismo. No, son pasteles empalagosos, son pasteles ricos. O sea, son pasteles que te puedes volver a comer otra revanita sin que estés como decir, uff, qué feo, ¿no? Así fue, sí. Así es. Johna, cuando tú empezaste el negocio, ¿alguna vez tuviste algún obstáculo? ¿Pensaste en decir, hasta aquí llegué y me voy a dedicar a otra cosa? Eh, creo que la primera, las primeras cosas que realmente yo oye me costaron mucho fue aprender a tratar con la gente, ¿no? O sea, el que tenga una personalidad fácil no significa que todo el mundo la tenga. Entonces, a veces estuve al principio personas un poquito complicadas y realmente yo decía yo que yo no sirvo para esto. O sea, yo no sirvo para lidiar con los problemas de la gente. O que me digan esto, o que me piden lo otro, o que me cambien cada segundo eso. Y ya después, o sea, a veces a ellos tengo apoyo de mucha gente, ¿no? Y todos, todos me han apoyado como decir, no, o sea, es normal, es parte de, o sea, todo el mundo tiene sus inquietudes. Y pues aprendí a lidiar como con las inquietudes de todo el mundo, tratar de como responder las preguntas. Entonces, porque hay veces no, me queda como complicado decir, ok, no, no sé exactamente lo que me están pidiendo, pero déjame ver, o, entonces, he tenido como que ese fue como que lo primero que dije, ok, yo no, yo no puedo con esto, era, era como tratar con la gente, que yo no sabía tratar con ellas. Pero ahora ya aprendiste, o sea, ya, ya, eso ya pasó a la historia. Ya, sí, claro, no, ahorita es muy fácil. Te quedó como el recuerdo para las entrevistas. Sí, no, ahorita es súper fácil, es más inclusive cuando encuentro a una persona, bueno, ya, ya, es que hace un año atrás no me conocía a la misma gente que me conoce ahora. Entonces, usualmente las personas que vienen ya han usado de mí, ya han, ya han tenido alguna idea de mí, entonces, cuando vienen, no vienen como con el mismo miedo que vinieron al principio. La primera persona que vino, entonces ya, ya más o menos como que sabe, ok, más o menos con ella, si le podemos decir esto, esto y esto, lo puede cumplir. Entonces, vienen como en un plan más flexible. Ya. Bueno, yo quiero contar una pequeña historia también que nos pasó con el, con los muñequitos, amor, si pones otra vez los muñequitos del, del, del matrimonio, el cake del matrimonio. Bueno, quiero contar una historia, el amor, el, para las personas que no lo conocen, tiene el pelo crespito, así bien, bien enruladito. Y la Joa le digo, yo, Joa, yo quiero que estemos los dos, que seamos nosotros dos. Y ella me dice, no hay problema. Me mandaba las fotos y me decía, esos crespos están muy difíciles de hacer, purecita. Le saqué canas, Joa, purecita. Pero quedaron divinos los muñecos. Ay, los crespos de la mano. Me acuerdo que me pidieron un pastel también con un muñequito los mismos días. Y yo lo que corté fue y le dije, por favor, tenga crespos. Que sea perigliso, que no tenga crespitos. Sí, sí. Joa, cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos para el 2020? Pues, hasta ahorita mismo, primero, sobrevivir a esto. No, fuera de broma, o sea, espero que toda esta cuestión pase rápido lo que estamos pasando ahorita mismo. Porque realmente, ahorita, o sea, no solamente yo, mucha gente se está viendo afectada y realmente es algo muy triste. Pero, pues, si Dios quiere, estoy empezando a proyectarme en abrir como mi propio care. No lo mejor este año, pero no está muy lejos. ¿Abrir qué? ¿Tu propio local? Sí. Oh, qué bueno. Wow. Entonces, estoy tratando de proyectarme para esos caminos, pero sé que me falta todavía un poco más y no es tan fácil como uno simplemente decirlo, pero pues ya está empezando como averiguar, necesito qué cosas hacen falta para poder tratar de seguir ese camino, ¿no? No, y que hay que decretarlo, y si ya estás ahí encaminada, decrétalo y el seguro te va a ir súper bien. Dios te va, ¿eh? Sí. Seguro que sí, seguro que sí, mi Joa. Corazón, cuéntanos, ¿cuáles son las satisfacciones más importantes que has tenido laboralmente hablando? ¿Las ocupaciones? Las satisfacciones. Pues, lo más importante es, como decir, cuando termino un pastel y que me queda bien bonito, eso no hay mejor gusto que eso, como, y yo saber que a la gente le encantó, y que no solamente le encantó el pastel, sino que le encantó el sabor, porque, o sea, yo no hago solamente un sabor un fin de semana, yo hago cinco sabores. Diferentes. Entonces, pues, obviamente ya cuando los hago tengo que marcar los pasteles a que ese pastel está el sabor, ese pastel está el sabor, para confundirme cuál es la decoración de cuál y cuál. Pero, pues, ahorita, después de que yo te traigo el pastel, después del cansancio que llega el fin de semana, no hay mejor gusto que por la noche o por la tarde me escriban y me digan, yo era mi pastel estuvo riquísimo, todo el mundo quedó súper contento, me dice, fue una decoración súper bonita, me dice, cogiste todo lo que te dije. Esas son las cosas que a mí más me, como dice, ok, lo estoy haciendo bien. O sea, me encantan que me digan eso. No, es que sí, de verdad, yo creo que todo el mundo te lo dice. O has tenido alguna persona que te diga, no, no, no me gustó, porque ahí sí no te la creo. No, gracias a Dios, no he tenido problemas hasta ahorita, creo que no, 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 no. No, hasta ahorita no he tenido problemas con nadie, por el contrario, a todo el mundo le ha gustado mucho lo que no. Acordándome también, dime, dime. No, 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 o sea, estoy tratando de acordarme de algo, pero pues realmente no se me viene un ritmo a la cabeza. A lo mejor cuando empecé, tuve como que obviamente los errores de principiante. Pero la mayoría de gente sabía que yo estaba empezando, entonces nunca se quejaron del sabor, del pastel, pero a lo mejor dicen, ok, a lo mejor te falta pulir esto, te falta organizar esto, ¿no? Pero en general todo el mundo quedó, al final quedaban contentos y para mí es lo más importante que todo el mundo esté contento, que nadie se queje el sabor. Mira, yo viendo acá las fotos que tú me mandaste, pero me faltaron las fotos de mi despedida de soltera, que tú también hiciste el cake, los detalles de las galletas, todo fue divino también. Y de esas cosas, no acaté en mandarle eso al amor para que también lo posteara. Es que yo, tú y yo hemos trabajado bastante juntas. Sí. Yo, qué culpa, me encanta lo que haces. Vamos a mandar unos saluditos. Sí, he hecho muchas cosas juntas, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo que yo te conocí con David, David chico, en el cumpleaños de David. Tú hiciste el cake de David, cuando dije yo, yo lo quiero probar porque estoy buscando para el cake de mi matrimonio. Cuando probé tú que dije, no, quédate enamorada. Y ahí mismo te dije, listo, dale, vamos. Y feliz, realmente. Y después hicimos, primero hicimos creo que el de dos en línea, luego vino la despedida de soltero. Bueno, hemos trabajado bastante ya juntas. Ven, vamos a dar unos saluditos. Patricia Costa nos dice, saludos, mi bella. Cristian también dice, Ana, ¿cómo estás? Genia. Laura Gómez también nos ve. Mariali RG. Santi Pineda. Cristian dice, saludos, Johanna. Santi nos dice, muy ricos sus cakes. Cristian dice, es nuestro amor el Guille. Sí, el mismito. Cristian, qué lindo programa. Chicas, Claudia Borges también nos está viendo. Aprovechando que tenemos a todo el equipo de personas que les estoy recomendando para que les compren las vitaminas. El amor les va a poner en este momento nuevamente los números de teléfono y el nombre de las compañías para las que ellos trabajan. Tenemos nuevamente, me retrocedo por acá para ir para los nombres. Nelson Viñones de Green Elephant. Y yo tengo por ahí los potes, amor. Si tú me haces el favor y me prestas los potecitos y me traes uno de cada uno. Tenemos a Green Elephant. Tenemos a Angélica Costa con Isogenics. A Cristian Caspari con Janice, que es el colágeno de Nara, que lo estamos consumiendo riquísimo. Y una vez aprovecho, mami, tengo que hacer el pedido aprovechando que estás por allá en Colombia. Lorena Pereira con Nutrilite. Jessica Borges con For Life. Y Jessica Costa con Life Vantage. Y a Laurita Gómez con Happy Coffee. Tenemos acá a Janice, que es Cristian con el Nara. Estos son lo que es el colágeno. Ese ya es mi último potecito de siete que habíamos comprado. Tenemos Green Elephant. También tenemos acá los productos de Green Elephant. También para que compren. Al amor se le quedaron o Tricos. A ver, este también es de Green Elephant. Se le quedaron los de Isogenics. Y los de Nutrilite, también tenemos de Nutrilite. No tengo de For Life ni de Life Vantage. Y el del café me lo tomé. Es delicioso. También lo consumimos. No tengo el potecito. Este es Isogenics. También de los productos que también venden Angélica. Y también hay vitaminas. Entonces, aprovechen. Recuerden, compren local. Cómpranle al amigo, al familiar, a la persona que está, a nuestra comunidad. Si van a comprar unas vitaminas, en este momento están súper recomendando a los médicos tomar vitamina D, vitamina C. Cómpranle a esta gente, a estos, a nuestra comunidad. Ellos son empresarios independientes. Apoyémonos nosotros. Y lo único que tienen que hacer es llamarlos y hacerles el pedido. Ellos les darán todas las indicaciones, cómo es la website o ya ellos les mostrarán cómo son los pasos que deben de seguir. Entonces, llámenlos. Ahí están los números de teléfono para que hagan sus pedidos. También les recomiendo las lámparas de sal, que estábamos mirando las lámparas de sal. No, amor, eso no son vitaminas. Esas, tu vitamina, si quieres, tráemelo para que yo lo muestre acá. Tráeme tu vitamina, que allá el amor me está mostrando cuál es la vitamina del mexicano. Ya les voy a mostrar. Gracias, vida. Acá lo tiene. La vitamina del mexicano, jalapeño. Nos tocó comprar enlatado porque fue ahorita en estos días de que todo se acabó. Entonces, lo compramos enlatado. Por lo general, compramos normal. Vitamina del mexicano, el jalapeño. Me siguen trayendo. Más vitaminas del mexicano. Tenemos el chile guajillo. Es este. Aquí están para cocinar. Estas son las vitaminas del mexicano. Pero él también toma todo esto. Todo esto que está acá. Entonces, recuerden, pueden, por favor, compren local. Comprenle a las personas, a nuestros amigos, familiares. Si no lo conocen, no importa. Todos ellos son divinos y los van a atender con una sonrisa. Hablan todos español. Son de nuestra comunidad. En este momento de crisis económica, es momento de que nos ayudemos. ¿Cierto, Johanna? Yo voy a ser ríe de ver el jalapeño. Estaba viendo las vitaminas. Las vitaminas del mexicano. Ajá. Es que no sé si te referías al mexicano. ¿Es el bebé o estarías a tu esposo? Pues el mexicano en general. ¿Tú no, tú no, tú no, allá en la casa no consumen jalapeño, ni chile, ni nada? Pero no, no así. Usualmente, David, no es mucho de comer chile. Oh, ok. Ah, no, acá sí, aquí sí. Y yo ya me, ya me encanta también. Ya. No, yo soy amante al picante. Dime. Yo soy amante al picante, pero el papá, no, no. Bueno, volviendo a nuestra entrevista, mi Joa, cuéntame, según tú, ¿cuáles son las características que debe reunir una persona empresaria, una persona emprendedora? Primero que todo, lo principal es como que las ganas de emprender, o sea, eso, el querer salir adelante, sea como sea. Porque si no tienes esas ganas, por mucho que quiero decir, quiero crear un negocio, no va. O sea, si no, o si no, ya no es la oportunidad, porque la oportunidad se crea. Uno puede crear oportunidades de muchas maneras, pero yo creo que lo principal es uno tener las ganas de salir adelante, de emprenderte, y buscar la forma. Entonces, sí. Sí, tienes razón, porque muchas veces se quedan de pronto en ideas. Como tú, que quieres montar ya tu propio negocio, el local, ya empezaste. Ya dijiste, lo voy a hacer, y estás averiguando, y estás dando estos pasitos para llegar, ojalá este año, sino el próximo año, pero ya empezaste, y eso es lo que hay que hacer. Tener ese deseo y realmente trabajar por ello, ¿no? Exactamente, por ejemplo, cuando Trisba y Joan empezó, yo fui muy segura, y realmente yo decía, ok, yo quiero salir adelante, pero no sé, ¿cómo lo hago? La gente no me conoce, yo no conozco a casi nadie, estoy sola, no sé, o sea, ¿quién me va a comprar a mis papás? Sí, y la verdad, es algo que cuando empecé, muy poca gente me conocía, o sea, prácticamente las personas más cercanas a mí. Ellos mismos se encargaron como si, ok, oye, o sea, lo que estás diciendo ahorita mismo de apoyar al empresario local. Entonces, apoyemos, ellos empezaron a hacerme pequeñas recomendaciones. Entonces, de esas mismas pequeñas recomendaciones, estoy yendo, creciéndose solito. Y luego, por otro lado, o sea, cuando todo esto ya fue como que demasiado grande, o sea, mis primeros clientes son las personas que yo me acuerdo perfectamente, es decir, que gracias a ellos, es que yo, como Joana, estoy a lo mejor donde estoy, que a lo mejor yo un fin de semana estoy súper. Joa, te fuiste. ¿Estás? Ya, ahí ya, ya te escucho. ¿En qué parte me quedé? Te quedaste que las primeras personas que estaban contigo. Oh, entonces, todas esas personas que en su momento me apoyaron la primera vez. Se le fue acá, se le cayó nuevamente. ¿Se está cayendo la señal? No, no es la señal, el audio tuyo se va. ¿Y dónde se va? ¿Para dónde se va? No sé. No sé, no sé, siempre, entonces el micrófono es tuyo o algo, no sé, no sé qué puede estar sucediendo. Pero la señal está, estás ahí, el amor está, o sea, estás ahí clarita, lo que pasa es que se va a veces el audio. Ah, pues. Joa, tú viniste hace, en el 2012, ¿cierto? O sea, hace realmente ocho años estás acá y ya eres toda una empresaria en todo lo que es el baking, ¿no? Lo que son los pasteles, tú haces matrimonios, cumpleaños, fiestas infantiles, despedida de solteras, o sea, haces de todo. Ya estás a otro nivel y todo lo que haces es divino y maravilloso. Ahora cuéntanos, danos cinco tips, porque ya la gente te ve a ti como una empresaria, como un ejemplo. Danos cinco tips que tú le dejas a estas personas que te están viendo el día de hoy. Ok, el primero, como ya lo dije, era tener realmente una idea fija de lo que quieres, ser constante, o sea, no rendirse, esa es la principal, yo creo que es una de las principales, no rendirse, porque siempre van a haber obstáculos. La cuarta es ser amable con las personas que lleguen a ti. Si uno llega con zonas y no sé... ¿Te fuiste? Te di cuatro. ¿Y tienes que ir a la quinta? A ver, déjame preguntar, es que yo no... No, pero está perfecto, todo lo que acabas de decir es real. Todos los cuatro tips que dejaste son muy ciertos y que la gente se puede empoderar de esto, se puede ver a ti como un gran ejemplo, porque en solo ocho años has llegado donde estás en este momento. El amor ha puesto todos tus datos, número de teléfono y todo, pero me gustaría que tú por favor lo repitieras, que nos dijeras a dónde te pueden contactar. Mi número de teléfono es el 647-523-7119, me pueden encontrar en Instagram como Twitch by Joanna, en Facebook también, está de la misma forma Twitch by Joanna, cualquier consulta que necesiten, porque pues no, todo es sin compromiso, obviamente me pueden escribir cuando necesiten. Y yo lo digo, súper recomendada, el servicio, la calidad, el profesionalismo, todo, todo, yo a todo. Tú también me has colaborado con la fundación, si es que cada que vamos hablando me acuerdo de otra cosa que hemos hecho juntas. También me has colaborado con la fundación, también nos has dado donaciones de cakes, de cupcakes y de cosas para yo repartir entre las personas que hacen parte de la fundación. Te lo agradezco porque tienes un corazón inmenso y eso te lo tengo que agradecer, de verdad. Siempre te lo he dicho, pero públicamente quiero que la gente lo sepa, que tú eres parte de la fundación. Muy activa, porque siempre que tengo un evento, tú estás ahí diciéndome, cuenta conmigo. Gracias, mi Joa, de verdad, por el amor, por la amistad, por todo, y me voy a poner a llorar. Porque soy más sentimental, porque soy más sentimental. Gracias, Ana, gracias a ti, muchas gracias a todos. Bueno, mi Joa, muchas gracias por este momento, por este tiempo que nos regalaste el día de hoy, por dar este mensaje de poder, de decir, sí se puede, sí se puede con solo ocho años acá en este país y se han logrado muchas cosas. Te admiro, de verdad, amiga, te quiero mucho. Y bueno, sabes que de palante y cuando lo que necesites con mucho gusto. Y van a venir más eventos de nosotros, más fiestas, no más matrimonios, pero sí más fiestas. Que al seguro te vamos a seguir llamando y porque es súper recomendable, mi gente, para que de verdad, si están buscando a alguien que le haga el cake, la fiesta, el evento, grande o pequeño, llamen a Joana Madrigal. Joana, by the way, tú estás como Joana Madrigal, pero en el Facebook estás como Joana Quiles. Pues es que sabes que ya no lo cambié. Cuando, cuando estoy con esto, no pensaba que puedan buscarme en mi Facebook personal. Entonces, y ya cuando, sí, cuando ya creció mucho, ya como que si cambiaba a Joana Madrigal otra vez, o sea, en un momento lo hice por un tema de privacidad. El tener Joana Quiles, ¿no? Pero Quiles es tu apellido o es Madrigal? Pero mi apellido es Madrigal. Ok. Entonces ya luego si lo cambiaba como a Joana Madrigal, o sea, digo, ¿Quién me va a encontrar si todo el mundo me encuentra como Joana Quiles? Ajá, sí, sí. Entonces ya dije, ok, no, ya lo dejé así. Y usualmente la gente más cercana a mí, que es la que siempre me interesa, sabe cómo me llamo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. O si no te buscan en Instagram, ¿no? Que es donde tienes realmente todo lo que son los, los cakes y todo, ¿no? Cuando se trata de negocio. Exactamente. Yo siempre, cada vez que me hablan, les digo a todo el mundo, quieren ver, o sea, todas las fotos están en mi Instagram. O sea, igual ustedes me pueden mandar la foto que quieran y bueno, yo siempre veo decir, ok, puedo, no, no puedo. Pero, pero casi todas están en mi Instagram y yo siempre digo, vayan y miren, revisen lo que hay y ya ven la forma que yo trabajo. Si les gusta, seguimos hablando. Si no, no pasa nada. Ya, ya, sí, es muy cierto. Sin ningún compromiso. Solamente hacer el contacto y de una y ahí miren. Mi Joana, muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero mandarle otros saluditos a Claudia Borges. Les dice, hola a todos, Anita, gracias por la invitación. Estás muy linda. Gracias por esa iniciativa de apoyarnos. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, Claudia. Estamos para ayudar. Les repito, si usted también tiene un negocio donde la gente y necesite un poco de propaganda, con mucho gusto les ponemos el canal a disposición en este tiempo que está durando este, este, este coronavirus, que desafortunadamente, económicamente la gente se ha visto muy afectada. Y, pues, todavía faltan dos semanas más o tres semanas más. No sabemos cuánto, cuánto tiempo. Tenemos a Camila Vallejo que dice, qué mejor forma de pasar la cuarentena que con estos programas tan chéveres. Gracias, mi Cami. Jorge dice, estoy de acuerdo con Camila. Cristian dice, totalmente, Camila. Marcela Alegre nos ve. Ana González también nos está viendo. Ángela Araná. Claudia Borges dice, qué hermosa iniciativa, ya que los empresarios que trabajamos desde casa siempre necesitamos la recomendación de los amigos. Es muy cierto. Lore también nos ve. Clara Berrios también nos está viendo. Un abrazo gigante a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Quiero aprovechar para saludar a nuestros medios aliados. Tenemos a Urbana FM TV, Radio Online y Periódico Digital, que transmite varios de los programas de Dos en Línea TV. Muchísimas gracias, Jorge de Jesús. También Alianza Empresarial desde Mérida, Yucatán. La Blanca Mérida, que también están por allá con un poco de cuarentena. El periódico La Portada Canadá, que los pueden conseguir en este momento también online en la portada canadá.com. Como lo hicimos hoy, si usted no sale de casa porque está también con todo esto del virus y no quiere salir de su hogar, puede conseguirlos también en online. Latin Life Magazine, donde encuentran toda nuestra programación en la revista. Y tenemos también próximamente elcorreo.com, que también es otra alianza que estamos empezando nueva. Más adelante les vamos a tener, cuando tengamos el periódico se los mostramos, pero desde ya les decimos elcorreo.com, también los pueden conseguir. Y sale cada 15 días, la portada canadá sale 8. Mi yoa hermosa, un abrazo gigante a mi corazón. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Ana, por la invitación. Te agradezco muchísimo todo, 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 todo. Eres una gran persona, queremos, Ana. Está bella mi yoa. Y esperemos a ver cuando se acabe todo eso para salir a tomarnos un cafecito. Esperemos que acabe pronto. Ojalá que sí. Un abrazo gigante a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. Perdonarán, ya estoy mejor de la respiración. Tomé un poquito de agua que me trajo el amor y estoy mucho mejor. Un abrazo gigante a todos ustedes. Y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde con tu momento, Vi. Posiblemente en nuestra Belia va a estar desde su casa haciendo el programa porque nosotros estamos cuidando a nuestros comunicadores y a nuestros invitados para que no salgan de la casa, a no ser que sea realmente necesario. Vamos a ver qué pasa. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Stay home. Quédense en casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Un abrazo. Feliz tarde. Dos en línea TV. Tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en radio digital. Dos en línea TV. Dos en línea TV. Quédense en laadora. ¡Gracias!